Ya llegó la nueva fuerza Andamos de casa en casa, de calle en calle, de barrio en barrio, de pueblo en pueblo Contagiando a los vecinos, con nuestro sabor latino, con nuestra música popular Y ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Aprovecha, no te lo pierdas, venga a bailar con ellas Te digo, soy la clave, soy el tres, soy la maraca, la rumba Soy el Beni, yo soy Cuba, yo soy Cándido Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Yo soy Transolis, y soy nacido en Oriente Soy el sabor del Caribe, caballero, soy el negrito caliente Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Como yo soy Rafelito, quiero que mi canto suba Y pa'l que no me conozca, soy de Santiago de Cuba Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Venezuela, Puerto Rico, Inglaterra y Nueva York Guacho viene cantando, lo mejor de lo mejor Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Criollo como la palma, y puro como el café Transparente como el agua, y negro como el bengue Ya llegó la nueva fuerza, ya salieron las estrellas Aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Rubén Rodríguez Mulé Es el que te está cantando Con esta rumba sabrosa Pero que mira cosa buena, yo no sé qué está pasando Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, llegó, llegó, llegó el tiburón Venga a bailar con ellas Quiero cantar con esmero Bien fuerte, que tride el monte Ay, que me acompañe sin sonte En mi trinal valladero Ya llegó la nueva fuerza Ya salieron las estrellas, aprovecha, no te lo pierdas Venga a bailar con ellas Venga a bailar con ellas Ven, pero que ven, 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 ven Venga a bailar con ellas Aprovecha que la rumba está caliente Venga a bailar con ellas Que caiga en rayos y centellas Que caiga en rayos y centellas Que caiga en rayos y centellas Pero que mira quién llegó, pero que mira quién llegó Pero que mira quién llegó, pero que mira quién llegó Quién llegó La nueva fuerza Para cantar a los santos con el permiso de Dios La nueva fuerza Así que es un orgullo para mí, para mi gente La nueva fuerza De los tuyos La nueva fuerza Para que me escuche la vanetera La nueva fuerza Ay, que vengo gozando y pregonando a mi manera La nueva fuerza Espero que quítate, quítate que llegó padre La nueva fuerza Así que no sabe la gente, yo sí que tengo mi H La nueva fuerza Ay, pero tú, tú, ¿quién está ahí? La nueva fuerza La nueva fuerza